Hay que estar para allá, hay que montar Allá vamos a cocinar Estamos en el río Acabamos de llegar Hoy que es jueves Jueves 8 o 9 de septiembre Te vienes a prestar unas mojarras Allá vamos a cocinar Allá vamos a cocinar ¿Listo para pescar ya las mojarras? Listo A ver que tienes que decir ¿Eh? ¿Qué tienes que decir? Nada más ¿Cómo se te hizo el camino? Largo Largo y pesado Son un chingo de mosquitos Son un chingo de mosquitos Con la alergia Andale Corta mi chavo Corte mi chavo No se extiende como una válvula así Que el chaporo para atrás Va a necesitar el aire Le empapará el medio de abajo Y aún sale todo el chaporo Gracias. 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 Se va, se va. Gracias. Gracias. Quisamos cercanos. Parte de la mitad. ahorita en 15 minutos ya estamos teniendo en 15 minutos ya estamos teniendo Gracias. El charco de la Virgen, pues la peña esta que parece una virgen. Y ahí esta el camino donde llegamos. Con las sillas, los caballos, y debajo de ese guamucho y ahí estamos cocinando las carapas. Y lo vamos a comer. ¿De piedra? Ya, ya lo pasamos. Llevamos de regreso el llano. Son como las ocho de la noche yo creo. Vamos por el parejo. Ahí va quien? Whisky. Ay, esta cosa se mueve mucho. No. 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 No.